Y el presidente electo del municipio de San Lorenzo, Chautzingo, Mariano Solís, fungió como padrino de generación del CAIC Benito Juárez de la Junta Auxiliar de Tlacomulco, donde refirió que en próximos días iniciará con los trabajos en la conformación de un municipio con progreso y desarrollo. Enhorabuena y bueno, pues ojalá que realmente cumplan todos sus compromisos los presidentes electos. Delia Reyes con la información. A pocos días de llevarse a cabo el proceso electoral 2010, Mariano Solís, presidente electo de San Lorenzo, Chautzingo, por la coalición Compromiso por Puebla, dijo que la confianza de la gente lo perfiló como el ganador de las elecciones pasadas del 4 de julio, por lo que una vez llegando a la presidencia municipal, será un alcalde que escuche y atienda a la gente. Lo anterior lo refirió en entrevista durante su asistencia como padrino de generación del CAIC Benito Juárez, turno matutino en el barrio de Tlacomulco. Posterior a la entrega de su constancia de mayoría como presidente municipal. Donde agregó que ha tomado conocimiento de las necesidades, quejas y peticiones más urgentes de la gente al tocar puertas, caminar las calles y sostener reuniones con la población. Finalmente destacó que en los próximos días empezará a trabajar con los regidores que conforman su ayuntamiento, para seguir aterrizando en forma excelente este proyecto, por lo que tienen que reforzar los esfuerzos, eficientar el recurso económico y ver de qué forma empezar a captar más recursos propios dentro del ayuntamiento. Y de esa forma reforzar la hacienda pública municipal. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.